No es difícil decir que es la temporada navideña en Belén. Un árbol gigantesco se posa en el centro de la Plaza Manger. Y alrededor abundan los símbolos y sonidos de la Navidad. Cerca, en la Iglesia de la Natividad, construida en el sitio donde los cristianos creen que nació Jesús. Los visitantes provenientes de todo el mundo se reúnen para esta importante parada en su peregrinaje religioso. Son parte del más de un millón de peregrinos que visitan Tierra Santa cada año y que representan el sector de mayor y más rápido crecimiento en la industria turística. Mientras el número de visitantes a Belén aumentó este año comparado al 2010, las autoridades palestinas en el rubro dicen que lograr que estos turistas gasten dinero aquí es difícil, frente a lo que ellos califican como una competencia injusta por parte de Israel. Khalid Daibés es la ministra palestina de turismo. Dice que Israel utiliza su control sobre las entradas a Tierra Santa, aeropuertos, puertos y entradas por tierra para, de forma injusta, dirigir a los turistas para que pasen más tiempo en lugares religiosos bajo control israelí. Aún tenemos del 5 al 10% de las ganancias. El 90% se lo gasta en el lado israelí, lo cual es una distribución desigual. Yo creo que es una oportunidad que pierde Israel porque nos utilizan solo como un puente para desarrollar el turismo israelí y no como una asociación verdadera al mismo nivel. Las autoridades de turismo de Israel bajan el tono de la crítica argumentando que los beneficios del incremento del turismo benefician a ambos lados y que un lugar como Belén es parte integral de la experiencia religiosa del área, lo cual incluye lugares en Israel como Nazaret y el Mar de Galilea. La gente decide donde quiere ir, nosotros no tenemos problema. Estamos seguros porque destacamos y otorgamos las posibilidades dentro de las áreas sobre las cuales tenemos control. De regreso en la Plaza Manjer, el comerciante de madera de olivo, Nabil Gaikman, dice que llegan suficientes turistas a Belén. El problema es hacer que se queden. La mayoría de los grupos vienen a Belén por cinco minutos, al interior de la iglesia y luego los llevan a las grandes tiendas donde ganan comisiones. El guía y el conductor del bus obtienen un 40%. Agrega que él y otros comerciantes se sienten profundamente desmotivados y que tanto los israelíes y los palestinos deberían hacer más para ayudar a Belén a obtener más de su potencial bíblico.